¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. Aquí están las redes sociales donde pueden encontrar Arte Financiero, Arte Financiero en plataforma de YouTube, Facebook, Twitter y mi nombre es Shen Yampin. Pues vamos a comenzar con el tema de hoy, un tema que ya estaba planeado desde la semana pasada, que de hecho ya vimos un fragmento de este tema. Así es que vamos a comenzar con el tema. Vamos a hablar de Vexi. Vamos a hablar sobre esta institución que oferta tarjetas de crédito. Ahorita al principio solamente era con la marca Carnet, pero ahorita ya está con American Express, que de hecho ya hicimos su review de Vexi, tarjeta de crédito American Express. Ahora vamos a hacer tarjeta de crédito Vexi, pero con franquicia Carnet. De entrada les digo que si tú quieres una tarjeta Vexi, a fuerzas requieres un celular para poder descargar la aplicación y tener un poquito más de beneficios en el cual puedes manejar o puedes saber información de tu tarjeta. Así es que pues sí te conviene obviamente tener un celular. De entrada también si tú eres una persona que dice sabes que yo no tengo celular o simplemente no me gusta usar celular, pues de entrada te digo no es para ti la tarjeta. ¿Pero qué es Vexi? Vamos a ver tres puntos importantes de qué es Vexi para que más o menos tengan conocimiento de qué es. La mayoría lo conoce como Vexi porque así es la marca que se ha establecido. ¿Pero qué es? Bueno, aquí hay tres datos interesantes e importantes que posiblemente muchos de ustedes que tienen la tarjeta Vexi no sabían. Primeramente, Grima, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. Con domicilio en la calle Nueces, 289 PA1, Colonia Nueva Santa María, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. Y mejor conocido como Vexi, como marca comercial, que es una institución que oferta tarjetas de crédito. También, franquicia Carnet, franquicia ya American Express. También, algo más sobre Vexi. Declara Vexi, por conducto de su representante legal, es una sociedad anónima, promotora de inversión de capital variable. De entrada, ya sabemos que es una persona moral. Legalmente constituida y existente bajo las leyes de la República Mexicana, tal y como consta en la escritura pública número 12705 de el día 27 de mayo de 2016. Otorgada ante la fe de la licenciada Rocío Peña Narváez, se me hace conocido el apellido, notario público número 111 del municipio de Huizquilcan, Estado de México. Cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el registro de propiedad y comercio en su domicilio, que su representante legal acredita su personalidad mediante el mismo documento. Obviamente, un representante de esta compañía va, obviamente, a dar fe y legalidad de que esta institución es legal. Así es que no se preocupen, si por ahí alguien pensó de que, bueno, no había escuchado hablar de Vexi, creo yo que a lo mejor es alguna institución tipo fraude o algo por el estilo. Desgraciadamente, tengan mucho cuidado, sobre todo en Facebook. He visto que muchas personas luego ponen, ¿quieres una tarjeta sin saber nada de buro de crédito ni nada por el estilo? Deja tus datos, pon un puntito y ya la tendrás. No es tan fácil como parece tener una tarjeta de crédito. Es más fácil tener una tarjeta de débito, por supuesto, porque al final el dinero es tuyo. Una tarjeta de crédito lleva un poquito más de tiempo o un poquito más de reglas. Entonces tengan cuidado también con los fraudes o empresas que, bueno, se entiende que pueden poner diferentes nombres y la gente podrá pensar que es una empresa real. En este caso, Vexi es una empresa real. Realmente su nombre es Sociedad Anónima Promotora de la Inversión de Capital Variable, pero todos la conocen como Vexi. Y estoy casi seguro que muchos que tienen la tarjeta ni sabían esto, ¿no? Otra cosa bien importante que también debes de saber, por si alguna ocasión llegas a tener un problema muy grave con Vexi, es que su domicilio convencional para oír y recibir avisos, notificaciones o documentos judiciales o extrajudiciales relacionados con el contrato o cualquier otra cosa que tenga problemas, está en la calle número 289-1, Colonia Nueva Santa María, ¿no? Ciudad de México. Eso es ya en dado caso muy extremo que alguien llegue a tener un problema muy fuerte con esa institución. Pero bueno, ahí está el dato que se debe de saber. Ya después de saber que es Vexi, vamos a ver un poquito ahora sí sobre sus productos. Un producto emblema de esta institución es esta tarjeta, más o menos así. Vexi, sus números, la fecha de vencimiento, carnet, personalizada, y ya saben la parte de atrás, para firmar, números de atención, etc. ¿Pero qué nos ofrece? Bueno, primeramente algunas características que tienen sus tarjetas. Primeramente dice, comienza tu historial crediticia sin comprobar ingresos. Podemos decir que esta institución busca darles a todos la oportunidad de poder acceder a sus servicios y prefieren no pedirte nada. O sea, podemos decir que te está dando la fe de que posiblemente tú la vas a armar, sin que tú le compruebes ingresos. Que eso al principio puede estar bien, ¿no? Porque dices, yo no tengo ingresos, o tengo muy pocos ingresos, o simplemente trabajo para alguien pero no sé cómo demostrarlo. Entonces, dice Vexi, no te preocupes conmigo, no te preocupes, no te perderé ningún tipo de información de esa índole. Otra característica es anualidad de por vida gratis. Es decir, no te va a cobrar anualidad en sus tarjetas de crédito. Que eso no está nada mal. Imagínate anualidad gratis. Es decir, uses o no uses la tarjeta de crédito, no va a pasar nada. Como la puedes usar mucho, como no la puedes usar, tú no pagas anualidad de por vida. Claro, mientras que tú tengas la tarjeta y no quieras cancelar. Otra característica te dice, tienes mal historial, te ayudamos a comenzar de nuevo. Entonces, podemos decir que esta institución son para dos tipos de personas de entrada. Uno, eres un novato que no sabes absolutamente nada de tarjetas y quieres una tarjeta de crédito sin tanta, digamos, requisitos. Esta es una oportunidad para ti en Vexi. O la otra, ya tienes experiencia. Has tenido tarjetas de crédito. O por alguna razón, hubo un momento en que ya no querías saber nada de tarjetas, desapareciste por un momento de la orbe. ¿Quieres volver a regresar? Podrías, pues tú intentar con esta compañía Vexi. O también tuviste, pues malos problemas antes, en el pasado, de tarjetas. A lo mejor, pues llegaste a deber, en lo que arreglabas el asunto. A lo mejor si pagaste, es tarde, pero pagaste, o de plano no pagaste, y ya pasó mucho tiempo, y quieres volver a empezar de nuevo, de cero. Esta es otra oportunidad. Podemos decir, aquellas personas que por alguna razón están, o estuvieron en su momento muy, pues, marcadas de por vida y una lista negra, ¿no? De que, ah, mira, él no pagaba, hay que darle más crédito en otras tarjetas, o no le den crédito en alguna institución diferente a bancos, ¿no? Entonces, esas tres características es el estandarte de Vexi. Esa es la característica. Quiere atraer a nuevos adeptos. Uno, sean novatos, que no estepan absolutamente nada. O la otra, tenías mucha experiencia, te desapareciste y quieres volver a aparecer. Requisitos para poder acceder. Ojo y aclaro, son requisitos nada más. Esto no significa que te la van a proporcionar. Independientemente, si en un pasado tenías mucha experiencia. Primeramente, ser mayor de 18 años. ¿Tienes 18 años? Sí. Bueno, puedes buscar la manera y puedes empezar a iniciar un trámite, pero no te asegura que te la proporcionen. Identificación oficial. Este, a fuerzas, identificación oficial. INE. Ingresos mínimos de 2,000 pesos. Llama aquí la atención que los ingresos que pide son muy mínimos. Prácticamente diría yo que la mayoría puede obtener 2,000 pesos. Son bastante mínimos. Entonces, yo creo que la mayoría puede acceder. Y tener una cuenta de Facebook. Este es esencial. Y aparte, obviamente, tu celular y un correo electrónico. Esos son los requisitos. Ahora, vamos a ver dos productos que maneja Vexi. Primeramente, vamos a ver costos y comisiones. Y vamos a ver a lo que ellos le llaman nivel Vexi. Comienzos. Es decir, eres la primera vez que tú vas a ir con Vexi. Te llamó la atención. ¿Quieres la tarjeta? Te van a dar la primera tarjeta que tienen para los novatos. Para los nuevos. Primeramente, anualidad de por vida. Ya dijimos que ellos no cobran. Eso es una palomita para ellos. La anualidad de por vida gratis. Cero. Entonces, ahí no está nada mal. Comisión por apertura a 400 pesos que ya incluye IVA. Bueno. Vexi sí tiene esta característica de cobrar una comisión por apertura. Podemos decir que de entrada es como un cover. Más o menos. Entonces, ya haciéndole una vez. Ya después no tienes que pagar absolutamente nada. Podemos decir que la primera es como una anualidad. Pero obviamente no es anualidad. Es una comisión por apertura. Que son 450 pesos. ¿Ok? El primer año se podría decir. Ya después. Si te gustó. No te gustó. Pues no pasa nada. No vas a pagar nada. Es cero anualidad. También la tasa de interés promedio anual es de 54.8%. Es alto. Pero bueno. Dentro de los altos no está tan alto. CAD promedio anual 78.07%. Bastante alto. Pero bueno. Se entiende. Que no pagas anualidad. Y pues obviamente busca Brexit de alguna manera ganar también. Otras comisiones de este paquete. Que es como el inicial. Comisión por apertura. Ya lo había dicho. 450. Uso de aplicación. No te cobra nada porque uses la aplicación. Es gratuita. Puedes descargarla gratuitamente. Anualidad. Cero. Ya lo habíamos dicho. Apertura de plan de pagos. Aquí no hay. Por iniciar una apertura de pagos. No existe nada. Cero. Copia fotostática de comprobante. 175 por documento. Algo caro. Pero creo yo que no lo requieres. Pero bueno. Ahí está. Pago tardío. Si te cobran. 232 pesos. Cuando aplique. Ok. 232 pesos. Es barato. Dentro de los rangos que hay. A niveles bancos. Reposición de plástico por robo extravío. Son 232 pesos. Bastante caro. Hay otras tarjetas que te cobran menos. Los bancos tradicionales cobran menos. Es muy raro que cobren bastante caro. Es de las más caras. Pero bueno. Ahí está. 232 pesos. Cada vez que tú. Uno de dos. O te la robaron. O se te extravió. Entonces. Pues hay que cuidar la tarjeta. Que no nos pase nada. Aclaración improcedente. 232 pesos. Te quieres hacer pasar el vivo. Como que tú fuiste el que no hiciste ese cargo. Lo investiga. Resultó que tú fuiste 232 pesos. La verdad. Yo no fui. Ok. Se comprobó. No te preocupes. No te cobraré absolutamente nada. Más comisiones. Ya lo habíamos dicho. Cato promedio anual. 78% anual. Queda mensualmente un 6.5. Bastante caro. Tasa de interés promedio anual. 54.8%. Anualmente te cobrarán el 5%. 5.17%. Bastante caro. Tasa de interés ordinaria. 5.75%. De manera anual. Perdón. De manera mensual. Y 70 casi anual. Tasa de interés moratoria. Es bastante. Pero bastante caro. Al año obviamente. Pero bueno. Tú tienes que pagarlo mensualmente. Es el 12%. Bastante caro. Tasa de interés de pagos diferidos. Es el 5.75%. Esto de tasa de interés de pagos diferidos. No tiene nada que ver con comisiones relacionadas con que no pagases la tarjeta. O se te olvidó. Etcétera. Esto de los pagos de intereses pagos diferidos. Es para asimilar. O hacer una asimilación. De meses sin intereses. Pero no son meses sin intereses. Ahorita lo voy a explicar en otro ejemplo. Qué significa eso de tasa de interés de pagos diferidos. Todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Ya incluye IVA. Así es que no le agreguen el IVA. En este caso ya viene incluido el 16%. Que no es el 8%. Pero bueno. Les mintieron. Ya saben. Este que acabamos de ver. Es la tarjeta como de inicio. Es decir. Para aquellos que van a empezar por primera vez. En Vexi. Le van a dar esta tarjeta. De inicio. Como novatito. Es un novato. Para ellos eres un novato. Independientemente que tú a lo mejor tengas tarjetas de crédito de otra índole. Yo les recomiendo de entrada. Que la mayoría de los que están en Vexi. Es más enfocada a gente nueva. Gente que quiere aprender. Es como lo llaman ellos. Que aprendan. Personas nuevas. O personas que quieren algo nuevo. Porque recuerden que eso no es un banco tradicional. Y el otro paquete que tienen. Es nivel Vexi avanzado. O sea. Ya eres más pro. Ya aprendiste a lo mejor. Entonces te vamos a ver cómo funciona. ¿Cuentas con un buen historial crediticio? Aquí puede pasar dos cosas. Que cuentes con un buen historial crediticio con ellos. Es decir. Empezaste primero con la primera. Después te quieres pasar a la más avanzada. O la otra. La primera vez. Tú les puedes demostrar. Que oye. Yo tengo un buen historial crediticio. No contigo. Pero así con otras instituciones. De entrada. Anualidad de por vida cero. Olvídense. Vexi no te va a cobrar nunca la anualidad. Es de por vida gratis. Cero. Les recuerdo. Uses o no uses la tarjeta de crédito. No te va a cobrar absolutamente nada. Comisión por apertura. Comisión por apertura. 250. En esta. Te cuesta 250. El pago de la apertura. Un poquito más barato. Y también. Tasa de interés promedio anual. 35.64%. Baja un poco. Podemos decir que Vexi te va recompensando. Empiezas con lo más caro o con lo más complicado. Y terminas en lo más fácil. Y CAD promedio menos del 50%. Más comisiones. Comisión por apertura. 250. Todos los productos que ofrece. Vexi siempre te va a cobrar una comisión por apertura. Solamente es única Vexis. Ya de ahí. No se vuelve a cobrar jamás. Uso de aplicación es cero. Es gratis. La anualidad. Obviamente es gratis. Apertura de plan de pagos. Cero por ciento. No aplica. Es decir. No tienes que pagar para hacer esa apertura de plan de pagos. Copias. Pues ya saben. Cuesta 175 por documento. Algo caro. Pago tardío. 232 pesos. Pues es algo caro. Solamente cuando aplique obviamente. Reposición de plástico por robo extravío. 232 pesos. Cada vez que te lo roben. Se extravíe. 232 pesos. Y lo volvemos a repetir. Para que quede bien claro. Y aclaración improcedente. 232 pesos. Es decir. De que si se es pasar de vivo. Y resulta que tú si fuiste quien hizo esa compra. Pues te van a cobrar 232 pesos. Por querer pasarte de vivo. Después. Después. Cat promedio anual. 49.10 por ciento anual. Ya dividiéndolo. Queda más o menos en 4.09 por ciento mensual. Pues un poco este. Caro ¿no? Tasa de interés promedio anual. Es 35. Más o menos queda en 4 por ciento. Tasa de interés ordinario. 55. Y más o menos mensualmente queda en 4.58 por ciento. Tasa de interés moratoria. 79. Bajó bastante a comparación de la otra. Que era prácticamente el 100 por ciento. Que bajó más de la mitad. 6.58 mensual. Y tasa de interés pagos diferidos. Que es la que les comento. De que es como para tener mesas sin intereses. Entre comillas. Todavía te lo vamos a explicar. Y queda en 4.58 por ciento. Entonces son dos. Digamos dos modalidades. Normalmente te recomiendan empezar con la de bajo nivel. Y después subir a esta. Entre mejor tengas historial. Con estas tarjetas. Y en esta compañía. O en esta institución. Cada vez las tasas van bajando. Entonces eso es algo bueno. Si lo queremos ver del lado. De que está ayudando a las personas que están dentro de la institución. Ahora referente a los plazos de montos. Fijos. ¿Qué significa esto? Bueno. Las tarjetas Vexi. Es prácticamente nulo. Que tú vayas a una sucursal. A una tienda. Y te den meses sin intereses. En estas tiendas. Por usar esta tarjeta Vexi. Yo creo que va a ser muy raro. Que llegue a haber alguna promoción. De meses sin intereses. Podemos decir que es una gran desventaja. Por supuesto es una gran desventaja. Comparación de estas tarjetas. Que prácticamente vas a tener meses sin intereses. El City Banamex. Y lo que antes se llamaba Bancomer. Esas son las que más promociones tienen de meses sin intereses. Ya por ahí le sigue Santander, Banorte, HCBC. Pero bueno. En este caso Vexi no. Vexi pues no. No vas a encontrar. Es muy raro que llegues a encontrar. Entonces para poder sanar eso. Dice Vexi. Mira. Vamos a hacer un plan de pago fijo. Con un poquito de interés. Y asemejamos a meses sin intereses. ¿Cómo funciona esto? Vemos el primer ejemplo. Dice. Elija el plan de pagos con el monto que necesites. Y para establecer tus compras. En cómodas mensualidades con interés fijo. Vamos a suponer que tú compras un producto. Y te cuesta cuatro mil pesos. Tú vas a la tienda. Vas a la tienda. Vamos a poner que vas a comprar una televisión. De 32 pulgadas. Vas. Compras la televisión. Obviamente lo primero que te recomiendo es preguntar al vendedor. ¿Qué tarjetas de crédito aceptas? Te van a decir todas. Pero. A la hora de los meses sin intereses. Oh pues Vexi no aplica. ¿Qué significa que no aplica? Que tú vas a comprar la televisión. Y pagaría los cuatro mil pesos. A más tardar 50 días. Si te sabes financiar hasta 50 días. Puedes tardar en financiarte. Entonces pues a veces eso no combina a muchas personas. Porque dicen. No tengo que pagarlo prácticamente. En mis próximas fechas de corte. En mi próxima fecha de pago. En otro tipo de tarjetas. Si te van a MEX. Van comer. Lo más probable es que te va a decir el vendedor. Ah tenemos meses sin intereses. Con tarjetas participantes. Obviamente si tú le dices. Tengo una City Banamex. Tres. Seis. No. Doce. Hasta dieciocho meses. Esto significa que estos cuatro mil pesos. Se dividen entre el número. Del tiempo que tú hayas elegido. Y no hay ningún interés. Pero. En Vexi no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque todavía no hay una alianza. Con las tiendas. Y todavía no está pensando Vexi en hacer eso. Tal vez más adelante a lo mejor. Vea que algunos clientes pueden acceder. O saque otra tarjeta que diga. Ey. Esta tarjeta ya cuenta con meses sin intereses. Que la verdad sería algo muy bueno. Entonces te dice Vexi. Bueno. La verdad es que no hay meses sin intereses. Pero. Si tú quieres. Yo te puedo. Hacer una. Asemejar. Que vas a comprar meses sin intereses. Pero si va a tener algo de interés. Aunque sea poco. Pero. Puedes pagar. Mensualmente. Pues muy bien. Vamos a poner el ejemplo. Cuatro mil pesos. La televisión. Para este caso. Pues el vendedor no va a saber. Obviamente tú tienes que. Buscar. Y llamar. Y decir. Ey. Yo quiero los meses sin intereses. Quiero entrar a este programa. Estoy de acuerdo. Entonces. Esos cuatro mil pesos. Nosotros. Los vamos a dividir entre doce. Más. Los intereses que correspondan. Más o menos. Queda un pago mensual. De cuatrocientos cuarenta punto setenta y seis pesos. En total. Yo pagaría. Cinco mil doscientos ochenta y nueve punto doce pesos. En doce meses. Y mi interés total sería. O lo que yo pago de más. Sería. En mil doscientos ochenta y nueve punto doce pesos. ¿Conviene o no conviene? Pues no. No conviene. ¿Por qué? Porque al final. Tienes que pagar intereses. Pero. Si lo ves por el lado. Es que tiene dos lados. Por ejemplo. Si tú dices. Bueno. Pero yo tengo una tarjeta. Si te iban a México. Tengo una tarjeta Banorte. O HCBC. O otra. Que si me da meses sin intereses. Por supuesto. Uso la otra. ¿No? Obviamente. Obviamente. Pero. Si eres una persona. Que siempre. Desde un momento. O desde un inicio. Tienes pexi. Y dices. Es que yo ocupo realmente el producto. Digo. Ahorita pusimos el ejemplo. En la televisión. Pero a lo mejor. Algo que realmente ocupes. Y dices. Bueno. Pues ni modos. Pago. Pues mil doscientos ochenta y nueve punto doce. No pago. Todos los cuatro mil. En un mes. Más o menos. Aproximado. Y pues al mes. Cuatrocientos cuarenta punto setenta y seis pesos. Pues puedo hacerlo. O sea. No me afecta pagar cuatrocientos cuarenta punto setenta y seis. Si lo ves por ese lado. Pues está muy bien. Pero. Siendo honesto. Yo nunca recomendaría. Pagar de más. Mejor evítate los intereses. ¿No? Vuelvo y repito. Si eres una persona. Que tiene pexi nada más. Es decir. Nomás tienes estas tarjetas. Pues. Y si lo ocupas. Pues si te conviene. Obviamente. Pero si tienes otras tarjetas. No lo van a hacer. En. Todas las personas que me están viendo. En su sano juicio. No lo harían. ¿Quién va a pensar. En comprar un producto. A meses con intereses. Sabiendo que puede haber meses sin intereses. ¿No? Nadie. Creo yo. O al menos que seas muy. Pero muy babotas. Obviamente. Si tienes esta tarjeta. Creo que es una oportunidad. Más sin embargo. No lo recomendaría. Vamos a poner otro ejemplo. Con un monto más grande. En este caso. Fueron 8 mil pesos. Imagínate. Comprar un producto. De 8 mil pesos. Tu tarjeta. Es vexi. No participa. En meses sin intereses. Prácticamente. En ningún lugar. Pero vexi te dice. Mira. Tengo una. Puedes parcializar tus compras. Con un interés fijo. Es decir. Ya sabes cuánto vas a pagar. No está nada mal. Pero si puedes comprarlo. Comerse sin intereses. Es mejor. En el ejemplo. De los 8 mil pesos. Lo pusimos a 12 meses. Entonces. Mi pago quedaría de 941.18 pesos. Que puede ser. Que no esté tan mal. ¿No? En total yo pagaría 11 mil 294.16 pesos. En un año. Estamos hablando que 3 mil 294.16 pesos. Le regalé a vexi. Dije vexi. Ten tu 3 mil 294.16 pesos. Pregunto. ¿Conviene o no conviene? Pues no. No conviene. Pero. Si tú eres. Una persona. Que nomás tiene una tarjeta de crédito. Pexi. Y es la única. Puede que a lo mejor. Si te convenga. Dependiendo del producto. Aquí ya tenemos que ver. Qué producto estás. Comprando y adquiriendo. Por ejemplo. Si estás comprando. Con 8 mil pesos. Un producto. Si me ocurre. Una consola. Xbox. Creo que. Te está saliendo muy caro. Mejor esperarte. A mesas sin intereses. Con otra tarjeta. O si en la tienda. Es departamental. Y te da mesas sin intereses. Llámese Sears. Por ejemplo. Mejor usa la Esears. O mejor. Págala al contado. Porque estarías pagando. 11 mil pesos. Y no tanto. Por la consola. Sino de 3. Más de 3 mil pesos. De puros intereses. Obviamente. No conviene. Pero. Entiendo. Que si eres una persona. Que nomás tiene esta tarjeta. Y nomás. Quieres esta tarjeta. Porque a lo mejor. Te gusta. Te sientes más cómodo. Todo lo manejas. Con el celular. Digamos. Tienes menos problemas. A lo mejor. Pues. A lo mejor. Te va a convenir. Pero no lo recomendaría. La verdad. En este caso. Para algo así. No lo recomendaría. En qué caso. Puedo recomendar. Este tipo de. Situaciones de pagar. Interés. Interés fijo. Yo creo. En cuestiones de salud. Tal vez. Valga la pena. Y no importa el dinero. Pero para comprar un mueble. Un refrigerador. No sé. Televisiones. Una cama. Una cocina integral. No. No. No recomendaría la verdad. Está pésimo esto que está haciendo Vexi. Pero al final. Se entiende. Que hay gente. Que no tiene otra tarjeta. O no le gusta otra tarjeta. Y se siente más cómodo con Vexi. Entonces. No lo recomendaría. Donde sí valdría la pena pagar. Suponiendo que. Es un ejemplo hipotético. A lo mejor. Tú tienes una tarjeta Vexi. No tienes otra tarjeta. Y por alguna razón. Pues no sé. Tuviste un accidente. Ocupas una operación de corazón abierto rápido. O algo. No sé. Algo urgente. Pues ahí sí vale la pena. O sea. Cuestiones de salud. Yo preferiría pagar. Más de tres mil pesos. Suponiendo que no tengo otra tarjeta. Y pues ahí sí vale la pena. En cuestiones de salud. Valdría la pena hacer esto. Fuera de cuestiones de salud. Carísimo. Carísimo. Está caro. O sea. No sé. No sé la verdad. Porque hay quienes. Defienden a Vexi. En este caso. Y Vexi. Creo yo. Debería. También se entiende. Que Vexi. Hace esto. Porque. Aclaro. No cobra anualidad. Se entiende. No cobras anualidad. Sabes que tu cliente. Lo vas a tener ahí. Pero no te va a pagar más. Si usa o no uso la tarjeta. Ahí lo vas a tener. Más sin embargo. Los demás bancos. Es verdad. Tengo a mi cliente. Uso o no uso la tarjeta. Le cobro anualidad. Pero. Me facilito a mí mismo. Darle más servicios. Entonces. El cliente es cuando dice. No importa que me. Cobre anualidad alta. Pero los beneficios son más. Esa es la forma. Pues te tendrías que pensar. Vexi no piensa así. O a lo mejor más adelante. Saque ya una tarjeta. Ya como los demás bancos. Son cosas. Perspectivas diferentes. Pero la verdad. Esto pues. No lo recomendaría. Ni al caso. Pero bueno. Hay gente que le gusta. Pues adelante. Te gusta pagar intereses. Adelante. Ahí está. Pero es un ejemplo. Y es una opción que te da. Porque. De entrada. No vas a tener. Con intereses. No vas a tener. Solamente. A interés fijo. Ya depende ahí. Lo que vas a comprar. Si te conviene o no. Estamos hablando de costo de oportunidad ahí. Pero. No lo recomendaría. La verdad. Pero bueno. Este es un. Entre comillas. Beneficio. Ahora. ¿Cómo adquirir las tarjetas de crédito. Vexi? Bueno. Existen cuatro pasos. Primeramente. Complementa la solicitud. Tú vas a. Es parecido. Como vas a. Con un ejecutivo. Llenas tus datos. Le recuerdo. Poner datos exactos. Correctos. Y verdaderos. Después. Ellos van a revisar la información. Ya después que tú. Lo enviaste. En tres días. Más o menos. Te van a dar una respuesta. Puede ser la respuesta positiva. Ey. Perfecto. Excelente. Y eres parte de Vexi. O te pueden decir. Sabes que. Sigue participando. ¿Qué significa. Seguir participando. Que pues no. Y después. Vas a recibir tu tarjeta física. Y pues beneficios. ¿No? Ahora. Algunas preguntas. Que se pueden hacer. ¿Cuánto tarda en reflejarse mis pagos? Bueno. Pues. La tarjeta. Se puede pagar. De diferentes formas. Una es. Por transferencia. Electrónica. Usando una clave. Asignada a 18 dígitos. Si la pagas así. En minutos. Por tarjeta. Pago a tarjeta de crédito. Por banca electrónica. De 24 a 72 horas hábiles. De 16 dígitos. En ventanilla bancaria. Es decir. Ir a un banco. Más o menos de 24 a 72 horas hábiles. Y en OXO. De 24 a 48 horas hábiles. Les recuerdo que. Si bien es cierto. Tardan de 24 a 72 horas hábiles. En reflejar el pago. No significa. Que el banco diga. Y ya no pagaste. De hecho. Si tú pagas. Por ejemplo. Si hoy es tu fecha de pago. Es hoy. Y tú pagas hoy. Donde no sea. Realmente. El banco original. Por ejemplo. Si es Bancomer. Y vas hoy a Bancomer. Y lo pagas. El minuto ya está reflejado. Porque estás dentro del mismo banco. Pero. Si tú vas. A otro banco. O lo pagas por internet. Por ejemplo. Una tarjeta Bancomer. No se va a reflejar en el momento. Puede tardar. Pero para el banco. Cuando ya se le refleje. Él va a aceptar. Que tú pagases ese día. Pero. En cuestiones. Del límite de crédito. Va a seguir el límite de crédito. Insuficiente. Si es que lo tienes muy topado. Esa es la pequeña desventaja. Por eso siempre. Yo recomiendo pagar mejor. Antes. Incluso una semana antes. Si se puede. Mucho mejor. Después. ¿Cuánto? ¿Cuándo llega mi tarjeta física? Bueno. Hay que recordar. Que también Vexi. Está Vexi American Express. Dice. Por ahora solo tendrá la tarjeta digital. Pronto te daremos noticias. Sobre tu tarjeta física. Bueno. Ya saben que. También ya va a llegar la tarjeta física. De Vexi American Express. Que ya hablamos de esa tarjeta. La de Vexi Carnet. Dice. Una vez reflejado tu pago de comisión. Por apertura. La tarjeta física. Llegará a domicilio. Que indicaste. En tu solicitud. En un máximo. De 10 días hábiles. Es decir. Puede llegar mañana. Pasado mañana. Hasta 10 días hábiles. En caso de que no llegue. Hay que hablar por teléfono. Vexi comienzos. Muy importante. Si tu línea de crédito inicial. Es menor a mil pesos. Tienes dos opciones. Para recibir tu tarjeta física. Obtenerla gratis. Al cumplir 6 meses. De uso. Y pago continuo. De tu tarjeta digital. Así como tu cuenta. Deberá mantenerse al corriente. O puedes solicitar la tarjeta. En aplicación. Con un costo. De 150 pesos. Y ve incluido. Y recibirás tu tarjeta física. En 10 días hábiles. Como máximo. Ok. ¿Qué se refiere a estas dos cuestiones? Les había comentado. Que Vexi. Te pide un ingreso. Aproximado. De 2 mil pesos. Que la verdad. Es muy poco. Y creo yo. Que la mayoría. Diría yo. Que todos. Pueden decir. Ey. Yo gano más o menos eso. O gano mínimo. O gano mucho más. De 2 mil pesos. Obviamente. Es muy fácil. Que me la proporcionen. Tal vez sí. Pero. No esperen. Límites de crédito alto. Si bien es cierto. No sabemos. Cuánto te puede dar. De un límite de crédito. Es una pregunta. Que siempre me hacen. ¿Cuánto va a ser el límite de crédito. De tal tarjeta? No lo sé. Porque yo. No estoy. Haciendo. O no estoy computando. La información. Entonces. No es como que te diga. Ah. Te van a dar esto. No lo sé. Pero. En base a la información. De los ingresos. Que pide. Son muy bajos. Y también. En base a que. Vexi. Busca más que nada. Como que vayas. Haciendo historial. Con ellos. Te va. Ascendiendo. Los. Límites de crédito. El tope. Eso sí. Es real. Y viene en el contrato. El tope. Es de 30 mil pesos. Puedes topar a 30 mil pesos. Así. Bueno. Así viene en el contrato. Entonces. Puedes llegar a 30 mil pesos. Pero. Si evalúan mucho. En este caso. Vexi. Si evalúa. Tu comportamiento con ellos. Eso es una ventaja. A veces. Porque se preocupa por ti. En el momento. Y nada más. En ese núcleo. Independientemente. Que ahora fuera. O con otros bancos. Tengas información. Ellos como que buscan. Que tú hagas aquí. Dentro del mismo banco. De la misma institución. Pues. Eso pues. Vale la pena. ¿No? O sea. Si está bien. Si está bien. Y entonces. En este caso. Si te dan un límite de mil pesos. O menos de mil pesos. Que si sería algo como. ¿No? Pues en este caso. Te esperas hasta que cumplas. Seis meses. Con la tarjeta física. Para que te la envían gratis. O dices. No. Pues es que yo la quiero físicamente. Y tendrías que pagar. 150 pesos. Masiva. Eso si te dan. El límite de menos de mil pesos. O sea. Todavía. Si es menor de mil pesos. Tienes estas dos opciones. Puede ser. Que tú hagas. Todo el registro. Y te den. Un límite de decreto. Bajísimo. Esa es una gran desventaja. Para muchos. Incluso. Novatos. Que van a decir. Eh. Pero yo quería más. Pues sí. Pero recuerda que esta institución. Busca. Como hacer. Familia. Entre sus mismos clientes. Entonces. Vexi. No es para todos. No es para todos. Vexi. Está enfocada. Puro novato. Novato. O gente. Que ya pasó. Por muchas cuestiones. Y quiere volver. Como a regresar. Las tarjetas. Y los que estamos. En el limbo. No sirve de nada. Tener Vexi. Así se los digo. No sirve. Tener nada. Con Vexi. Porque. Uno. No vas a tener. De entrada. Límites altos. A comparación. A otras tarjetas de crédito. Como Bancomer. Banorte. City Banamex. Que si bien. También te puede pasar. Que te den límites de créditos. Que digas tú. Y yo quería más. Pero también te pueden dar. Que dices tú. La verdad. No me esperaba. Que me dieran esto. Entonces. Aquí no. Aquí va a estar. Como muy limitado. Desde el principio. Vaya. Tienes que empezar de abajo. Y ir ascendiendo. Ellos manejan. Una pirámide. Que puedes. Incluso llegar. A rebajar. El porcentaje. De la tasa de interés. Hasta un 35%. Que. Está más o menos. No está nada mal. Entonces. Aquí se trata. De hacer historial con ellos. ¿No? Esa es la cuestión. Ahora. ¿Qué más tenemos? Vexi. Ya sabemos que tiene la. La dicha. Puede tener una franquicia. Con American Express. Ya hablamos. De esta. Tarjeta de crédito. Que solamente es. Para los invitados. Es decir. Solamente para gente. Que ya tiene Vexi. Una tarjeta de crédito. Carnet. Con anterioridad. Ellos. Les están invitando. A que tengan esta. Y obviamente. Pues tener dos. ¿No? Y pues bueno. Ahora sí. Que los que no tienen Vexi. O nunca han tenido Vexi. Pues lo siento. Pues se las perexprado. No pueden tener esta tarjeta. Ya les había dicho. No vale la pena. Si tú eres una persona. Que no tiene Vexi. Estás medio interesado. En una tarjeta Vexi. De American Express. No vale la pena. No vale la pena. Porque tendrías que tener. Una tarjeta de ellos primero. Para que te inviten a tener esta. Todavía no está abierta. Como al público vaya. De hecho. En los comentarios. De la. De esa transmisión. Había personas que decían. Hubiera estado bien. Que esta tarjeta. Se le hubieran dado. A las personas. Que no tienen nada que ver con Vexi. Tal vez fuera algo bueno. Tal vez. ¿No? Pero ya depende de la compañía. Pero no es así. Tienes que tener a fuerza. Vexi. Carnet. Con ellos. Con anterioridad. Y tiempo. Y ya ellos te iban a hacer la invitación. Ey. Aquí estaba otra tarjeta. Respaldada por American Express. Entonces. Pues no. No se va a poder. Aquellos que no. Nunca han tenido Vexi. Una gran desventaja. Tal vez. Obviamente. Y pues. Bueno. No se puede. Aquellos que quieran saber. Más información. Sobre ventajas y desventajas. De Vexi. De Tarjeta de Crédito American Express. Ahí está la información. Para que vayan y la vean. Lo curioso de eso. De la Tarjeta de Crédito American Express. Es que. Ahora sí que debes de ser cliente de ellos. Para acceder a esa Tarjeta de Crédito. Que más adelante vamos a aclarar. Que el límite de crédito. Se va a compartir con las tarjetas que tengas. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de eso. Y pues. En esta transmisión que hicimos. Pues me di cuenta. Que. Vexi. Hay mucho funny boy de Vexi. Bastante funny boy de Vexi. Vaya. Da. Da por todo por Vexi. Dicen que es la mejor institución. La verdad. No es la mejor. Tiene opciones. Para realmente puro novato. Puro bebé novato. Es decir. Que no sabes nada de hecho. O sea. No tienes ni la. Idea. De. De que es una Tarjeta de Crédito. Que a lo mejor. Eres de los que te gusta mucho el celular. Usas mucho aplicaciones. Y que te dicen. Bueno. Si ya usas celular aplicación. Pues una tarjetita de esta. No te vendría mal. Olvídate de los bancos tradicionales. Esa es la venta de Vexi. Pero hay mucho funny boy. Como no se pueden dar una idea. Que en esos comentarios. Porque hubo una persona. Que dejó un comentario. De eso. No. Dije. Oye. Está bien la tarjeta. Está más o menos. Dice. Pero yo no tengo Vexi. Hubiera estado bien. Que hubiera sido para. Para todos. Pues. Entonces. Le empezaron a llevar comentarios. De funny boys. De no. Vexi es lo mejor. No se. Parecían. Con todo el respeto. Que se merecen. Cuestiones religiosas. Pero parecían testigos de Jehová. Eran los testigos de Vexi. Dije yo. Oye. Que raro que Vexi tenga muchos. Muchos adeptos. Se me hizo hasta extraño. Que le dieron con todo a esta persona. Creo que se llamaba Javier. La persona. Que dije yo. Bueno. Es una buena opción. De hecho. Yo lo había comentado en la transmisión. Es una buena opción. Que fuera para todos. Y no para los que tuvieran Vexi. De hecho. Yo dije. No tiene caso. Personas que no tienen Vexi. Sacar esa tarjeta. Pero tener que sacar otra. O sea. Dos. Para poder sacar esa. Como que no. O sea. No vale la pena. Pero bueno. Pues ahí están. Para aquellos que. Estaban interesados. Pues no se va a poder. ¿No? Entonces. Aquellas personas. Que ya tienen Vexi. Ya tienen tiempo. Pues esto es lo que tienen en realidad. Dos tarjetas digitales. O dos tarjetas físicas. Vexi. Cualquiera que tengan. La de un poquito. Inicial. O la un poco avanzada. Que las que son las que vimos. Entonces. ¿Qué ventajas tiene tener las dos? Bueno. Administradas bajo la misma cuenta. Es decir. Es la misma cuenta. Ambas tarjetas. Comparten la misma línea de crédito. Una gran desventaja. Si tienes 5 mil pesos. Pues con esos 5 mil pesos. Vas a tener que dividirlo entre las dos. En dado caso. Que tengas 5 mil pesos. De límite de crédito. Es un ejemplo. Puedes tener más. Entonces. No creo que eso. Valga mucho la pena. No hay como tener cada tarjeta. Su límite de crédito. Ya sea más o poco. Pero sabes que esa tarjeta. Tiene su límite. Y también dice ahí. Puedes seguir realizando tus pagos. Con la numeración. De tu tarjeta. Vexi. Carnet. Sin importar. Con cuál tarjeta. Hagas tus compras. Entonces se comparten. Más que nada. Ahí ya tendrías que beneficiarte un poco. Porque la de American Express. Es más probable. Que en esa si tengas meses sin intereses. A comparación de Vexi Carnet. Donde tendrías que pagar meses. Con intereses fijos. De entrada. Ya sabes cuánto vas a pagar. Pero no le veo. Como la pena. Pagar por algo. Más. Por sacar un producto. A cierto tiempo. Mejor. Otra tarjeta de crédito. Que te den meses sin intereses. Es mucho mejor. Pero bueno. Hay gente que prefiere esto. Ahora. En términos generales. ¿Vale la pena Vexi? Para algunos sí vale la pena. Y para otros no vale la pena. ¿Para quién sí vale la pena Vexi? Vale la pena para una persona que no tenga ni la remota idea. Y jamás en su vida ha tenido una tarjeta de crédito. ¿Valdría la pena iniciar con Vexi? Podrías iniciar. Pero. De entrada. Te digo. Te va a dar muy poco de límite y crédito. Entonces. Si tú de entrada dices. Bueno. Yo soy novato. Pero si me gustaría una tarjeta que me den un poquito más. No te conviene Vexi. Así de entrada te lo digo. Pero si eres un novato. Quizá no me importa. Mientras que tenga. Mientras que tenga una tarjeta de crédito. Y empiece a hacer un historial ahí. No hay bronca. Es para ti. Dos. Obviamente debes degustarte el celular. Y tener aplicaciones. Porque la tienes que descargar. Ser mayor de 18 años. Ese tipo de personas les conviene. O también a las personas que. Tuvieron mucho tiempo teniendo otras tarjetas. Luego cancelaron. Después. Al último cancelaron todas. No quisieron saber. Se fueron al inframundo. Volvieron a regresar. Y dicen. Quiero empezar de nuevo otra vez. Pues valdría la pena. Empezar nuevamente. Como a. Generar historial nuevo. Valdría la pena también. O la otra. Es una persona que tuvo problemas económicos. Hace tiempo. Con otras tarjetas. Un poquito medio dañado. En cuestión de la lista del buro de crédito. A lo mejor tienes algunos añitos. Que ya como que saliste de esa bronca. Quieres volver a empezar. No está nada mal. Volver a empezar con Vexi. Solamente ese tipo de tres personas les conviene. Ya estando aquí. Ya estando aquí. Teniendo ese historial. Poco a poco irás creciendo. Dentro de Vexi. De acuerdo al contrato. Te dan a lo mucho. 35 mil pesos. De límite de crédito. Tal vez más adelante. A lo mejor con tu comportamiento. Puede ser que te den más. Eso ya depende de Vexi. Y ya depende también de los términos del contrato. Recuerden que los contratos. Pueden ser cambiables. Cada cierto tiempo. ¿A quién no le conviene esa tarjeta? De entrada. Si eres una persona que. Si te gusta comprar mucho a meses sin intereses. No te conviene. Ni al caso. Ni lo intentes. Si eres una persona. Que ya tiene tarjetas de crédito. Con un límite de crédito alto. Y para tu. Ahora sí que. Tu propia vida. Y si te importa el límite de crédito alto. Tampoco te cambies. Te va a dar muy bajo. Esta Vexi. Si eres una persona. Que ya tiene más de. Dos tarjetas. O tres tarjetas. Tampoco no tendría caso. Tener más. Si eres una persona. A lo mejor. Que. Quisieras. No sé. Ganas muy bien. Pero dices tú. Me gusta más esta. Porque no es tradicional. No es un banco. No te conviene. De plano no te conviene. Es una persona. Con experiencia en tarjetas de crédito. No te conviene. Tampoco te conviene. Ahora. Si tú. Piensas. En tener esta tarjeta de crédito. Como un comodín. Más o menos. No la recomendaría. Un 100%. Si es para una tarjeta comodín. Entonces. Mitad. Y mitad. Diría yo. Yo creo que cada uno de ustedes. Ya sabe. Si le puede convenir o no. Y a todos los que son funny boys. Son los testigos de Bexie. Pues. Las cosas son como son. No creo que para todos les convenga. La verdad. Pero. Creo que los que. Más que nada. Enfocado para gente que no tiene nada de historial. O sea. De plano. No sabe ni qué show. Solamente para ese tipo de personas. Y vaya creando historial. Dentro de la misma institución. Y tal vez más adelante. Pueda sacar en. O en bancos. Realmente tradicionales. Depende aquí. Y cómo quieras empezar. Posiblemente muchos de ustedes. Son novatos. No tienen ni la remota idea. Valdría la pena. Pero. Si ya tienes. Algo de experiencia. No creo que valga la pena. Sacar Bexie. Y más si te gusta. Estar manejando meses sin intereses. Que es otra cosa. Que no le veo ventaja. ¿No? Tiene una gran desventaja. De ese lado. Pero bueno. Pues eso es lo que. Lo que. De acuerdo al análisis. Y lo digo siendo objetivo. Ahí está. Cuando sí lo puedes ocupar. Y cuando no. Ahora. Vamos a ver los comentarios. Y vamos a. A tener unos avisos. Primeramente. Oscar Ponce. Fíjense lo que dice. Esta persona. Dejó su comentario. En la transmisión. De ventajas. Y desventajas. De la tarjeta. American Express. Básica. Fíjense lo que dice. Por ejemplo. Oscar Ponce decía. Fíjense. Fue hace 14 minutos. Muchas gracias por la información. Me llama la atención. Esta tarjeta de crédito. Pero no me queda claro. Algunas cosas. Los meses sin intereses. Son ofrecidos por el banco. O aplica solamente. En productos. Que tengan promoción. En las tiendas. Bueno. Eh. Depende la tienda. Si hay promoción. Y aplica con tu tarjeta. Pues aprovechala. Si no. Pues ni modos. De alguna manera. Si debe de haber un convenio. Entre el banco. Y la tienda participante. Pero eso. Podemos decir. Que no es bronca tuya. Sino simplemente. Que tú llegues con tu tarjeta. Y preguntes. Si hay promoción con esta tarjeta. No. Pues que si. Perfecto. No. Pues que no. Pues ni modo. No va a pasar nada. No puedes hacer nada. Referente a la siguiente pregunta. Y la otra. Generalmente. Si es aceptada. En las tiendas grandes de autoservicio. Y para compras en línea. Tipo Amazon. Y Mercado Libre. Por supuesto. Las tarjetas de American Express. Mercado Libre. De hecho. Hasta promociones tienen a veces. Amazon también. Tiene promociones a veces. Con American Express. Si las aceptan. Referente a los autoservicios grandes. Aquí depende. Depende. En que parte vivas. Y depende. De que marca me estés hablando. Porque te puedes encontrar. Que a lo mejor a veces. Puede ser que alguna marca. Muy reconocida. No la acepta. Referente al siguiente comentario. Ventajas y desventajas. De la tarjeta departamental. Dice. Luis Ángel Vargas Montero. Me autorizaron mi crédito. Hace un par de días. Ya tengo mi tarjeta. Pero los asesores. Te explican. Muy robótico. Y sistemático. No les entendí nada. Ja ja ja. Pero gracias a ti. Ya resolvieron. Varias dudas. ¿No? En efecto. Que bueno. Que se hayan resuelto. Varias dudas. Así es que. Puedes ver más información. De ventajas y desventajas. De la tarjeta departamental. Alcopel. Porque ha habido. Incluso. Actualizaciones. Y ha habido. Explicación. Hasta ahí. También de mi. Lo que es. Este. Mi testimonio. Así es que. Pues hay mucha información. La siguiente. Atropos Namo. Ventajas y desventajas. De la tarjeta de crédito. HCBC. Cero. Gracias por la información. Me ha sido muy útil. Pues muy bueno. Que bien. Excelente. Y el último comentario. Es de Ceci Ortega. Excelente explicación. En una de las clases. Ya saben que son gratuitas. De las clases también. Muy bien Ceci Ortega. Pero bueno. Desgraciadamente no es suscriptora. Pero bueno. Dejo un buen comentario. Pues está bien. No pasa nada. Y hay otro comentario. Que se me olvidó poner. Y una persona. Que tuvo un problema. Con una tarjeta. De Banco Azteca. Dice que. Le dieron su tarjeta. Fue a comprar. Y declinada la tarjeta. Más sin embargo. Retiró dinero. Y sí funcionó. ¿Por qué? Bueno. La verdad. Pueden ser muchas cosas. Puede ser que al principio. No estaba activada. Para las compras. Pero se me hace raro. Que no estaba activada. Entre comillas. Para las compras. Y pudo retirar dinero. La otra. Puede ser que en ese momento. La terminal no servía. O la otra. También. Que no aceptan. Tarjeta. Banco Azteca. O la otra. También. Que no estaba activada. O no tenía el límite. De crédito disponible. Pero bueno. Posiblemente ahí. Se me. Yo creo que es más probable. Que no. La aceptaban. Esa tarjeta. Es lo más probable. La verdad. Pueden pasar muchos factores. Para que la tarjeta. Luego a veces. No pase. En la terminal. Y a veces. Si es un poco penoso. Porque pues. Tú. Estás seguro. De que va a pasar. Y no pasa a veces. Y dices. Híjole. Que mala onda. Pero bueno. Son cosas. Que pasan. Lo que así. Yo recomiendo a esa persona. No me acuerdo. De su nombre. Natalia. Me parece. No me acuerdo. Como se llamó. La persona. Me lo dejó. Hoy el comentario. Lo que si le puedo decir. A esa persona. Que hizo una mala jugada. Hice una mala jugada. En sacar dinero. De la tarjeta de crédito. No. Recomiendo. Sacar. Dinero. De la tarjeta. De crédito. Por ningún. Motivo alguno. Al menos. Que de plano. Estés en un lugar. En un rancho. O algo por el estilo. Y no llevabas efectivo. Y nomás tienes tus tarjetas de crédito. Pues bueno. Se entiende. Pero de ahí en fuera. No recomiendo. No recomiendo. Las tarjetas de crédito. Para sacar dinero. De la misma tarjeta. No lo recomiendo. Esto hizo una mala jugada. Esta persona. Esto es como mover. El peón. A uno. Por ejemplo. O mover peón. A ocho. Es la peor jugada que puedes hacer. Peor jugada que hizo esta persona. Pero bueno. En fin. Siguiente. Les recuerdo. Aquí está la página. Arte Financiero. Webly.com Aquella persona. Que ve el comentario. De lo que es. La tarjeta de débito. Bancopel. Busquen mi experiencia. Y ahí vienen. Vaya. 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 De las tarjetas. Tanto departamentales. Como tarjetas de crédito. Ahorita que comentaron. De la tarjeta. De Bexin. Ahorita se me vino a la mente. Porque estoy casi seguro. Que van a venir los Fanny Boys. De Bexin. A tirarme de cosas. Porque realmente. Al 100% yo no recomiendo Bexin. Muy sencillo. Si. Me preguntan a mí. A título personal. Es decir. A mí. A título personal. Y no de forma general. ¿Estaría bien Bexin? No. No estaría bien Bexin. De plano. No. Para mí no me serviría de nada. Un límite de crédito. De menos de mil pesos. O menos de dos mil. No me sirve a mí. De nada. Si me hubieran preguntado esta pregunta. Muchísimo antes. Que hubiera sacado mi primer tarjeta de crédito. Posiblemente te hubiera dicho. Está bien. Vamos a intentarla. Ok. Esa es la página. Artefinanciero.webly.com De forma más acomodada. Ustedes pueden entrar aquí. Pueden encontrar muchísima información. Les recuerdo. Que también en la página. Se transmitió. Lo de ayer. En Arte Financiero Televisión. Lo del unboxing. Que todavía no sabemos el resultado. Todavía no ha llegado la otra parte. Que se supone que debe de llegar. O el otro envío. Muy ajeno al que me enviaron. Vamos a ver. Cómo va a terminar esto. En el capítulo 2. No creo que llegue. O a lo mejor llegue ya más tarde. Pero si no hasta mañana. Que abra la información. Pues lo comento. A ver qué pasa. No sabemos qué va a pasar. Aquellos que no se han enterado. Yo les recomiendo ver esto. Para que vean de qué trata. Este tipo de unboxing. Y ya para terminar. Pues les recuerdo. Arte Financiero. Este. En todas las redes sociales. Twitter. Facebook. YouTube. Y pues la página. Muchísimas gracias. Y pues. Nos vemos. Saite. Arre Verdechi. Hasta luego. Muchas gracias. A cada uno de ustedes. Aquellos que estuvieron. Desde el inicio. Hasta el final. En la transmisión. Les agradezco. Y bueno. Ya han pasado mañana. Tal vez. Falta el tema. De mesas sin intereses. Lo estoy trabajando. Porque eso. Quiero que sea una buena actualización. Porque ya existió. Antes otro. Pero una buena actualización. Y pues. Bueno. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.